¿Cuál es la parte de la revolución de Chivas? Desde luego, tú lo mencionaste, América, Tigres, vamos ahorita a Rayados. Se ha mostrado una mejoría muy buena de parte del equipo. Tenemos que obtener victorias, estamos para eso. Pero bueno, se ha mostrado una gran mejoría en comparación de lo que había sido la mitad y el principio del torneo. ¿Si sientes que la era Chepo en esta corte era Chepo, es el mejor partido que da Chivas al fútbol? Yo considero que sí, por cómo se mostró el equipo. Lo que no solo lo pienso yo, lo pienso toda la gente. Un Chivas que tuvo más de dos o tres ocasiones de gol claras, que realmente no nos metieron en ningún apuro. Creo que fue un partido muy complejo, solo para todo. ¿Oye, si queda su espinita, quizás es el sabor amargo de que ni dando los mejores partidos pudieron ganar? Sí, queda su espina porque bueno, ya han sido tres puntos muy importantes. Pero en hablar, el pasado es el pasado y a trabajar en lo que viene. ¿Listo?